En nuestra sección de Municipalismo lo llevaremos al Departamento de La Paz para conocer el municipio de San Juan, Talpa, que posee varios atractivos naturales, historias míticas y es el único sitio que permite estar más cerca de las estrellas. Vea por qué lo decimos. Esta calavera es un misterio en San Juan, Talpa. Debido a que se encuentra en el interior de esta iglesia que fue construida aproximadamente en 1670. Se dice que fue una persona que hizo una promesa en vida y que no la cumplió. Aseguran que es imposible sacarla del lugar porque regresa. Se cuenta que el sacerdote la tomó en un paño blanco y que la llevó al cementerio para darle sepultura, pero cuando ellos regresaron la calavera estaba aquí nuevamente. El cráneo en el templo recuerda a la feligresía que las promesas deben cumplirse. En San Juan, Talpa, celebran sus fiestas en diciembre en honor a la Virgen de la O, que tiene su historia. Cuando llegaron a la imagen de Nuestra Señora de la O, seguramente encontraron residuos de arena y eso les llevó a ellos a considerar que el haber sido salvados de las aguas había sido una intervención de la imagen o más bien de la Madre de Dios y por eso ellos le llamaron Nuestra Señora del Océano. De Océano viene Nuestra Señora de la O. En agosto también se realizan unas fiestas dedicadas a San Juan Bautista. En este municipio que se ubica en el Departamento de La Paz, de raíces indígenas pipiles, se enseña a las nuevas generaciones la lengua náhuatl. Es una materia más en el Complejo Educativo Profesor Alberto Varela, de San Juan, Talpa. Los cerca de casi 900 niños, desde el nivel de parvularia hasta tercer año de bachillerato, están recibiendo las clases de náhuatl. Los jóvenes de esta ciudad tienen la fortuna de divertirse en este campo de paintball, que está abierto a los turistas. La adrenalina se eleva al máximo en este terreno con amplia vegetación. Los participantes tienen que ocupar, obligatoriamente, un equipo de protección. Es un deporte extremo, verdad, que son bolitas de pintura. San Juan, Talpa, que significa lugar terroso, Tienen muchas mujeres artesanas que impulsan la economía del municipio con sus productos. Este es pintura en tela. Yo trabajo más que todo con la tercera edad. Son más de 7.700 los habitantes de este pueblo, que son ejemplos de laboriosidad y emprendedurismo. Este está elaborado con material reciclable, vea. Son las pestañitas de las latas de gaseosa. En esta ciudad se encuentra el único observatorio astronómico de El Salvador, Desde estas tierras, también se puede contemplar casi toda la zona costera del país. Walter Morán, para Tele2. San Juan, Talpa, se encuentra a más de 33 kilómetros de San Salvador y se llega en vehículo o autobús tomando la carretera a Comalapa. San Juan, Talpa, se encuentra en vehículo o autobús tomando la carretera a Comalapa. San Juan, Talpa, se encuentra en vehículo o autobús tomando la carretera a Comalapa. Gracias.